¿Cómo estás, señoras y señores? Vean nada más a quién tenemos aquí, a Jurgán. Jurgán, ahí está. El buen Jurgán, señores y señores. Jurgán. ¿Qué volé? ¿Cómo estás, mi querido Jurgán? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues andamos aquí, mi hermano, con toda la actitud, todo viene el encierro. Llevamos ya 12 semanas, no sé desde cuándo te encerraste tú, pero nosotros llevamos 12 semanas de encierro. Bueno, pues, bueno, a mi familia la metí como, sí, como antes, como una semana antes de que todo el mundo se encerrara. Y yo he tenido que salir ahí a trabajar, a Televisa, pero tampoco hay nadie. Bueno, ahorita esta semana apenas me dio arrancó. Y, pues, yo lo que le digo a la gente es que, como escritor, pues tampoco es que me guste mucho estar conviviendo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que una pandemia no te afecta a nada y estás muy feliz en tu casa, es que eres un antisocial de lo peor, ¿verdad? Claro. Así yo, mira, como si fuera mi vida normal. Claro, sí, pues estás acostumbrado a estar. Oye, Jurgán, tú estás al revés que nosotros, hermano. Nosotros estamos subiendo de peso en esta cuarentena y tú estás bajando. ¿Qué estás haciendo? Pues, nada, yo bajé de peso porque, lo digo en una parte de mi show, bajé de peso, la verdad, porque creía que el chile se me viera más grande. Ok, esa es buena. Estás al revés de un amigo que tenemos ahí en la central que le dio el mal de Zambito. ¿Zambito cuál es ese? Pues se le botó la panza y se le sumió el vito. Sí, y mi mujer era la que me dice, ay, no manches, es que se ve más grande. Y le digo, es que tú nada más conocías la punta del iceberg. Muy bien, mi querido Jurgán. Oigan, para quien no conoce a Jurgán, que bueno, yo sé que lo conoce todo el mundo, pero sketches de otro rollo para los que somos más viejillos. Una familia de diez, una familia de diez, que todo el mundo conoce una familia de diez, mi querido Jurgán. Sí. Y quien no conoce la familia peluche, que sigue todavía al aire y que sigue ahí en el gusto de todo el mundo. Eso ha sido un trancazo. La SECU. Me caigo de risa. Me caigo de risa. Ahorita estás haciendo Lorenza, ¿no? Con esta... Sí, Lorenza. Con Bárbara. Con Bárbara, ¿verdad? Bárbara, que es mejor conocida en el bajo mundo como, yo no sé, la sirvienta. Como Excelsa, ¿no? Como Excelsa. Exactamente. Sí, sí. Con Bárbara. Y, este... Pues sí, yo empecé escribiendo la primera temporada de Peluches. Este... Cuando los niños eran chiquillos. Ajá. Eso estuve yo escribiendo ahí. Yo digo que la buena, pues. Luego, este... Sí estuve en otro rollo escribiendo unos sketches. Sí, todo eso he hecho. Sí, no manches. Ni cuenta me había dado, dice. Ni cuenta me había dado. De la edad, ¿no? Más que todo. Oye, mi querido Juergen, este... Tú eres... Tú eres el hombre que ha estado detrás de... Adal Ramones. Que has estado atrás también, por supuesto, de Derbez. De Omar Chaparro. ¿Qué se siente estar detrás de ellos? Pues, la verdad es que... Pues más que... Pues aprendiendo de ellos, ¿no? Yo cuando... Cuando empecé en esto, el primero con el que trabajé fue con Eugenio. Y, este... Pues yo creo que... Es un poco de suerte, o mucha suerte, trabajar. O sea, entrar a esas producciones, de repente... Un día me dicen, ¿Quieres escribir en Televisa? Y yo decía, no. Y entonces me llevaron. Y empecé a trabajar con Eugenio. Cuando Eugenio, pues, ya era una figura, ¿no? Claro. Y yo... Aparte, yo ni consumía Televisa. Entonces, fue todo como nuevo a mí. Y luego de ahí, me pasé con Adal, que es un figurón también. Claro. Y luego Ortiz de Pinedo. Y luego, o sea, también estuve con Jaitovich ahí, luchando desde Canal 4. Y Rael lleva 12 años al aire. O sea, yo con suerte he estado, pues, en todos lados, muy contento y muy aprendedor, ¿eh? La verdad. O sea, muy aprendiendo. No es algo que hayas buscado. O sea, se ha ido dando conforme al trabajo que has desarrollado. Pues, mira, yo de chavito, yo quería hacer televisión. Yo quería ser como Luis de Alba, ¿no? Este, hasta el peso, creo que casi le llego. Y luego, este, eso es cuando era chico. Y luego ya en la adolescencia, y luego más grande, pues, ya sabes, es que uno se vuelve izquierdoso y que televisa, controla las mentes del pueblo. Ya sabes. Y luego, este, un amigo me llevó así, lo cuento en el show, me llevó a, me presentó a Eugenio y que estaba buscando escritores y yo, yo no había escrito nada así profesional. Nada más escribía muchas cosas. Y ahí empecé. Y a mí me gusta escribir y me gusta contar historias. Y, pues, tuve la fortuna ahí de escribir peluches. Un día Eugenio dijo, ¿Quién quiere escribir en la familia peluche? Y yo ni sabía, ¿eh? Yo ni sabía que nos decía eso. Y yo dije, pues yo, pues sí, se puede, ¿no? Y, este, ¿y sabes con quién escribí? Ahorita estaba, ayer, ayer vi una película que se llama Chico Arote. ¿Se han oído de esa película? Chico Arote. Ajá, una que dirigió Gael García Bernal. Ah, sí. Bueno, esa película la escribió, este, Augusto Mendoza, que estuvo conmigo en la primera temporada de peluches. O sea, la escribimos Víctor Acosta, Augusto Mendoza y yo. Ok. Y estábamos ahí, trabajábamos en equipo y, pues, pues funcionó. O sea, realmente, realmente yo nunca he sabido ni he creído que, que fueran un éxito. Pues, o sea, a mí me dijeron, ¿quieres escribir peluches? Entonces yo dije, pues sí, es nuevo, este, pues vamos a ver, yo creo que está chistoso y yo creo que podemos hacer algo. Y de repente, pues le gustó a la gente y qué padre, ¿no? No, fue un trancazo. Sí, claro. Pues sigue, ¿no? Sigue siendo un trancazo. Yo siempre pienso y escribo las cosas que me gustan y que me parecen chistosas. Yo no, no, nunca he pensado en que, es como raro, ¿no? Tú quieres que lo que tú hagas sea un éxito, pero en realidad no lo esperas, es como, bueno, vamos a hacerlo. Y cuando lo esperas mucho, te va re mal. Entonces era como, peluches era, peluches era nuevo para mí. Y yo me acuerdo que el primer, el primer programa que salió al aire, yo lo vi, el primerito que yo escribí, que era uno donde Eugenio Ludovico, hace dos personajes, Eugenio, uno que es Ludovico y otro que se llamaba Brad Pittin, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El mismo Eugenio de peluca rubia con ojos azules. Sí, 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 claro. Fue el primero que... Que enamora a la esposa, a Federica. Ah, Federica. Ese fue el primero que salió al aire que yo escribí, ¿no? El primerito. Y entonces, yo me acuerdo que lo vi y yo lo veía en la tele y decía... Me acuerdo que hasta a Phil le pregunté, Eugenio, ¿a ti te gustó cómo quedó el programa? Me dijo, sí, quedó muy bueno. ¿Por qué a ti no? Y yo decía, pues, ¿cómo qué? Pues, ¿cómo? Y Eugenio me veía con cara de... Pues, como que me quedé dormido a la mitad. Ah, no, pues, como que está padre, pero como que a veces se lo imaginaba de otra cosa y como que la mente, como que la imaginación siempre es mejor. Claro. Mi cabeza. Y entonces empecé a entender pues lo que yo escribía y cómo lo podía lograr. Lo que sí me acuerdo es que yo cuando escribía el personaje de Ludovico, yo me imaginaba a Eugenio haciéndolo. Y lo que me sorprendía mucho es que como yo me lo imaginaba, él lo hacía, ¿sabes? Yo me imaginaba que Ludovico tenía una reacción o volteaba así, hacía una reacción y yo lo ponía en el guión, Eugenio lo hacía. Entonces, yo cuando lo veía era así como no manches lo que hace Eugenio, ¿no? Sí, me sorprendió un montón de veces durante, creo que estuve casi tres años trabajando con él y estuvo padrísimo y así, pues cada una de las cosas que fui, cuando llegué a otro rollo, pues otro rollo ustedes se acordarán porque ya se ven bastante rucos. Así es. Era el programa Sinagra, Sinagra. Gracias por lo que no toca. Exacto. Eugenio era el programa top del 2 y Adalé era el programa top, top del 5. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Tenía uno súper invitado y era otro concepto que yo tampoco nunca había hecho. Entonces cuando llegué a trabajar con Adalé y con el equipo de otro rollo, para mí todo era fascinación, para mí era guau. Yo me acuerdo que el único que Eugenio decía no manches y tenía como cierta rivalidad era con Adalé, ¿no? Y lo veía yo trabajar y cómo lo hacía y era todo impresionante. Otro rollo era un programa impresionante y... Oye, yo creo que hace poquito, perdón que te interrumpa, hace poquito yo escuchaba que alguien te preguntaba a quién a quién admira Jürgen. Como cómico, estandopero, como quien sea. Entonces, nadie, nadie. En ese momento, ¿admirabas a Adalé Ramones? Yo no lo conocía, yo nunca había visto otro rollo. O sea, es muy curioso. Yo no consumía a Derbez, Derbez ya había hecho sus programas. Yo me acuerdo y alguna vez se lo platicé a Eugenio que a mi mamá le gustaba mucho el personaje de Arón Abasola el de pregúntame, o sea, ¿no? A mi mamá. Pero pues yo decía, mamá, qué mamadas ves, pero bueno, órale. Yo no consumía, yo nunca había visto otro rollo cuando llegué a trabajar ahí y yo me acuerdo que Adam me decía, entonces, cuando hicimos y entonces y la guerra de Botargas y cuando hicimos y fuimos y el helicóptero y yo decía, o sea, para mí eran completamente desconocidos para México, no, pero para mí sí era como, pues es famoso, ¿no? No, no, este, cuando los vi trabajar se me impresionaron, o sea, la cantidad de trabajo, la forma, todos, Adal, Eugenio, este, Ortiz de Pinedo, la cantidad de trabajo y Jaitovich, la cantidad de horas malga que le dedican a sus programas, es impresionante, eso fue lo que más me impresionó de todos porque básicamente los descubrí en mis primeros cinco años dentro del medio a los cuatro, ¿no? La cantidad de horas que le dedicaban, yo te puedo decir que yo llegaba a edición porque metiche, ¿no? Que siempre he sido, a edición a Televisa a las dos de la mañana y yo ahí, en cada uno en su época yo podía haber sentado a Eugenio editando peluches, a Ortiz de Pinedo editando La Familia de Diez cuando lo hice con él, o a Israel editando, permítame tantito de Canal 4, este, o a Adal hablándome a las dos de la mañana por ideas que se le ocurrían, este, o sea, trabajan todo el tiempo y eso creo que es lo que más aprendí de ellos, John, yo soy incansable para trabajar, y yo, no tengo hora ni día ni nada, eso es lo que más les aprendí, las horas de hacerlo. No tienes bronca para el trabajo. Oye, mi querido Juergan, la verdad, la verdad es que eres muy gracioso, yo te he estado siguiendo en tus stand-up que haces, en este último que estás haciendo de política, que se me hace extraordinario, en la neta de la nota, en la neta de la nota, que invito a toda la gente que vea el de ayer, el de ayer, este, bueno, depende de cuando salga, depende de cuando salga, este programa va a salir para la zona que entra, pero sí, buenísimo, buenísimo, eres la verdad de los poquitos que se avienta a decirle sus cosas, bueno, desde Peña Nieto y a Claude Sheinbaum, y al TG, ahora lo traigo, ahorita, hoy con lo que sacó, hoy con lo que sacó hoy de esta cosa que dijo hoy en la mañanera, yo ya empecé a escribir cosas, fíjate que la neta de la nota es lo primero que hice y la primera vez que yo hice la neta de la nota que es un es un informativo que no informa nada más divierte, yo la hice hace en el 98 la primera vez y la hice en radio y estuve como tres años haciéndola en radio y era lo mismo, eran personajes que hablaban de las noticias y yo me acuerdo que yo creo que ahí estaba todavía era ¿quién era? ¿quién era? Cedillo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía en la neta de la nota de esa época porque Fox ya andaba dando lata, ¿no? Yo decía que el candidato del PRI de que iba a luchar contra Fox era pues el güey que estuvo, pues, y me acuerdo que llegó a la estación un warning que te mandaban de gobernación si decías cosas que no debías, ¿no? Entonces, yo según yo destapé en la neta de la nota al que iba a ser el candidato que era la bastida del PRI, pero por pendejo yo, o sea, ¿no? Porque a mí me parecía que era el güey más lógico que pusiera el PRI y entonces llegó un warning y entonces a la estación y nos dijeron que por qué andábamos diciendo cosas y yo me sentí muy orgulloso de eso, ¿no? Porque siempre me ha gustado como la onda política y pues la opinión que yo tengo de los políticos que pues todos son iguales, ¿no? No importa el partido, todos son iguales. No, claro. Y aparte no tienes pelos en la lengua, lo dices como va, este es un hijo y sueltas la peladez, como va, ¿no? Pero aparte te queda, lo haces muy natural, gracioso. ¿No? Ahora me lo dejé ir a Carlos, pero es que también ese pinche Loret es más doble cara. ¿A poco no? ¿Es lo que te voy a comentar? Sí. Oye, nunca te haya, nunca te ha hablado alguien, yo digo, aparte de esto de gobernación que nos platicas últimamente que te digan, ay, Jolgan, te pasaste de cabrón porque nunca te he pasado. No me tires tan feo. No, yo creo que, pues no, nadie nunca me ha dicho, alguna vez, cuando Andrés andaba en campaña antes de ganar, cuando hacía yo la neta, este, pues los fans de Andrés, ya ves que tiene fans muy, sí, sí, muy metidos, y me escribían y me ponían y, pero yo les contestaba, les decía, chinga tu madre, ya, ¿no? Pero, pues no, o sea, creo que, ¿sabes qué? Creo que, en realidad, le gusta a la gente, yo no invento nada, ese es mi punto de vista, mi opinión, y lo digo como lo pienso y trato de que la gente se ría y que la gente esté de acuerdo, ¿no? Que diga, ah, pues sí, pues igual y sí, tienes razón. Si no tengo un partido así o un personaje, si veo que lo hace bien, pues digo que lo hace bien. Si veo que se está pasando de riata y yo pienso que se está pasando de riata, pues digo que se está pasando de riata. O sea, es como lo que yo pienso, ¿no? Sí. Cuando estás escribiendo, cuando tú mismo estás escribiendo, tú mismo te ríes, ah, qué cagada está esto, y lo digo, o no, es muy serio. Sí, ¿sabes qué? Aprendí a a a escuchar mi vocecita interior, yo lo digo a los que escriben y a los que hacen comedia, hay una vocecita interior que si no está bueno, tu vocecita interior te dice, y está bueno, güey, y está bueno. Y esa misma vocecita interior te dice, ah, esto está cagado. Aprendí a escucharla y entonces yo cuando escribo, este, te puedo, te puedo terminar un libreto y te puedes decir, está bueno. O te puedes decir, está muy cagado, o te puedes decir, mira, está cumplidor, para que no me estén mamando. O sea, es como, pero no siempre sale, ajá, no siempre sale así de que digas, güey, está clarísimo. Hay días que, pues ya cuando trabajas en esto, tienes que entregar y que, y que cumplir con horarios, ¿no? Entonces, ahora he aprendido a que tenemos más versiones. O sea, si yo escribo un programa de televisión, tengo un libreto. Y entonces lo entrego, pero yo puedo seguir trabajando en ese libreto cuatro, cinco, diez veces, y mientras más veces trabajé en el libreto, va a quedar más chistoso y va a quedar mejor. Entonces, eh, pero si no tengo algo donde poder empezar, haz de cuenta, pues el mapa, entonces todavía no sé. Entonces, creo que quedan también como el tiempo que tenga yo de poderlos repasar y repasar y repasar y repasar. Ahora hicimos Lorenzo. Y entonces estaba Mauricio, que bueno, ya estuvieron ustedes con él. Mauricio es un, es un escritor, azazazo. Ese es, yo creo que es el mejor escritor de comedia que hay ahorita, ¿no? Y, y también estuvo su hermano, no, Gerard, Gerard Calife, que él también, yo lo conocí a Gerard cuando estuve en otro rollo, Gerard hacia los monólogos, que también es un escritor sazo. Entonces, lo que está bien bueno de Lorenza es que yo pude trabajar por primera vez con los dos Calife, con Gerard y con Mauricio, y te juro que los libretos son cagadísimos, los de la segunda temporada. Cagadísimos. Porque ellos son buenísimos. Es la temporada que están grabando ahorita. Ajá, es la que estamos ahorita en foro, sí. Y que sale, creo que en septiembre al aire. En septiembre. Está cagadísimo, sí. Porque la verdad es que los dos son escritores increíbles y son profesionales de 25 años, ¿no? Haciendo comedia. Entonces, no fallan. Sí, son muy asustos. ¿Qué temas abordan, Gerard? Lorenza, la, la, tuvimos que hacer un ajuste porque originalmente los que la han visto era como, era una serie, ¿no? Un capítulo, era una serie donde cuentas una historia durante 12 capítulos. Y ahora tuvimos que, tuve que cambiar el formato porque la empresa sí lo pidió. Entonces, lo tuve que volver un sitcom que es más como del estilo de la familia peluche y de, y de la familia 10, ya sabes, capítulos que se resuelven en el mismo capítulo. Sí, que no tienes que darle en continuidad. Si no, si no lo viste, ya no pasa nada. No importa. Exacto. Vas a ver cualquiera, el 5, el 8 y el 12. Pues tuve que hacer esos, esos cambios. Y entonces, ahora es un sitcom. Este, y entonces, cada uno de los capítulos, pues tiene una problemática para los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, en un capítulo que a mí me gusta mucho de los que estamos grabando, la problemática es que se pelean Lorenza y su amiga Valentina. Y entonces, es como esa pelea entre ellas afecta a los novios, afecta al niño, afecta el trabajo, afecta, son dos mujeres peleando y ya sabes que cuando las mujeres se pelean, se pelean, pero con odio, ¿no? Tremendamente, sí. Sí, no como nosotros los hombres de, ah, chinga tu madre y te volteas y vamos por unas, ¿qué, qué, qué? Vamos por unas cervezas, sí. Entonces, el programa está chistosísimo y este, y está resuelto increíble. Entonces, tiene la calidad, el elenco, yo creo que le va a ir muy bien, la verdad. O sea, ya en mi experiencia te puedo decir, yo creo que le va a ir muy bien, también si la empresa apoya y lo pone muchas veces. Claro, por supuesto, tiene que apoyar. Este, ¿qué pasó con Estantopados? Miguel Yurgan, sé que te asociaste ahí precisamente con Mau Calife y con Don Curiel y estuve yo viendo ahí, los estuve siguiendo y luego de repente ya. Pues cuando empezamos en Estantopados, pues empezamos los tres, ¿no? Gon, Mauricio y yo. Y lo que teníamos, a diferencia de los Estantoperos, pues es que, pues ya teníamos mucha experiencia nosotros trabajando en el medio y haciendo comedia. Entonces, siempre quisimos, Mauricio y yo, salir del cuarto del escritor y dar la cara, ¿no? Y hacer nosotros nuestra comedia. Porque cuando eres escritor y tú le pones un chiste, se lo das a un comediante, siempre el comediante te puede decir, es que si como que no me parece que vaya a funcionar. Y tú como escritor lo defiendes, es que si funciona, dilo, y haciendo stand-up, pues nosotros escribimos nuestros chistes, nosotros los probamos y nosotros los decimos. Entonces, creo que lo que me dejó stand-upados fue, yo sigo haciendo shows, a veces hago con Mauricio, a veces hago con Gonzalo, pero pues cada quien, empezamos con cinco minutos de show y ahorita cada quien yo creo que debe tener una hora y media, dos horas, ¿no? Pues tampoco ya podemos estar juntos tanto tiempo. Es como que el stand-up es de una. Entonces, en una evolución natural, pues cada quien hace su show completo y de repente nos juntamos como de cuates, ¿no? Creo que lo que me dejó fue entender la comedia desde el escenario, porque la entendí escribiéndola y yo veía a Eugenio haciéndola o a Jorge haciéndola y dice, wey, qué buenos son, no manches, lo que yo digo, lo que yo pienso lo hacen, Uta, no manches, qué reacciones, ¿no? Y cuando me empiezo a subir al escenario me doy cuenta de un montón de cosas que los comediantes ven, ¿no? Que sienten la risa, la comedia, el tiempo, cómo la haces, entonces creo que me ha servido para escribir mejor, pues más preciso, ¿no? Así lo digo y así lo va a ser. Y ahora que tienes las dos cosas, digo, tienes dos ingredientes, escribes y tienes ese feeling que la verdad no todo el mundo tenga, porque a lo mejor tú le puedes escribir el mejor chiste probado y comprobado a quien tú digas, pero si no tiene carisma, si no tiene ángel, pues nomás no va a jalar, ¿no? Tú tienes las dos cosas, ¿por qué no te has aventado con un programa tú, un unitario en Televisa o no te ha gustado, no te ha interesado o no la empresa no te ha apoyado? ¿Sabes que yo prefiero hacer teatro? O sea, no, nunca he pensado, o sea, tampoco he buscado mucho yo estar haciendo mis programas míos en Televisa y yo no sé que no es algo que lo haya pensado. Yo he escrito las obras de teatro para mí y yo voy y las hago, ¿no? El año pasado estuve haciendo la de Lo amo pero es imbécil y yo la escribí para mí y pensando en Niurka porque acababa de hacer un programa con ella y fui y le dije a Niurka, se me ocurre una obra que la hagas conmigo y este y yo la pensé pues, o sea, cosas de una, de un matrimonio que lleva 20 años de casado y entonces Niurka me dijo que sí y eso sí me gusta hacer, escribir mis obras de teatro y estar yo, por ejemplo, estuve con Mauricio haciendo La Tremenda Corte, ¿se acuerdan de La Tremenda Corte? Sí, de Tres Patines, ¿no? Que es sensacional. Yo hice, una adaptación de La Tremenda Corte, entonces yo hacía Tres Patines, Mauricio hacía Rudecindo y el borrego hacía El Tremendo Juez, ¿no? Y Marta Guzmán a Nananina. Eso me encanta hacer. Me encanta hacer obras de teatro que yo interpreto, que yo voy y las hago, que yo, porque ¿sabes qué es lo que me gusta? El público en vivo. Claro, claro. Lo que tiene la televisión que hice una participación ahí en uno de los programas de Lorenza, es televisión y es foro y es como que no me hallo, ¿sabes? Como que sí lo hago, pero no es mi máximo. Yo prefiero escribir una obra de teatro, montarla y escuchar al público reír. Eso, si no me pagan, yo de todas maneras lo haría. Yo soy muy feliz haciendo eso. Las cosas en vivo. Tú escribes, tú actúas, tú produces, ¿tú le entras también a la inversión? ¿Tú eres el ejecutivo? Sí, en el teatro sí, siempre voy como productor, actor y guionista. Ejecutivo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora, Jordan? Yo no dirijo. No sé. ¿Qué va a pasar Estoy esperando no te han dicho nada? Oye, ¿sabes qué? Las nuevas disposiciones nos dicen que vas a tener que meter dos, dos sí, dos no. Por la sana distancia. Una fila sí, una fila no. Y luego tú como empresario no creo que el teatro o el recinto te va a decir pues te va a pasar a la mitad. Lo que hice ahora porque no, va a estar cabrón, pero lo que hice fue estamos en SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. Pertenezco al Consejo Directivo igual que Mauricio. Y entonces lo que hice fue y SOGEM tiene tres teatros, ¿no? Entonces lo que va a hacer SOGEM es apoyar a los productores poniendo el teatro como socio. Ok. Entonces, yo quiero regresar la de Lo amo pero es imbécil y la tremenda corte. Entonces yo hablé con el elenco, hablé con mi productor asociado de cada una de las dos y entonces yo creo que la forma de regresar al teatro es que todos vayamos en riesgo. En riesgo. Sí, en riesgo. Entraron diez, quítale gastos, nos quedaron cinco y entre cinco nos toca de apeso. Sí, eso es lo que, ese es el plan que tengo para regresar. Felicidades, dos obras cuando se fuera. Eso es súper sano, muy bien. Y está bien padre porque, por ejemplo, le dije a Violeta Isfel, le dije a Lalo Manzano, le dije a los productores que estuvieron conmigo, les dije al teatro. Entonces ahorita todo lo tengo ya en que vamos a ir todos como socios y nada más tenemos que esperar a ver qué lineamientos nos pone el gobierno y cuándo podemos empezar. Claro. Oye, mi querido Juergan, el gobierno, tengo que preguntar al gobierno, ¿qué piensas del gobierno actual? Pues creo que tampoco tenía muchas esperanzas en este gobierno. O sea, como no tuve con Fox y como no tuve con Calderón y como no tuve con nadie. Creo que los gobernantes lo que hacen es ver por sus carreras y ver dónde se van acomodando y cuánto duran en la política y si duran 20 o 30 años pues ellos están bien. Creo que falsamente los gobernantes piensan o venden el discurso de vamos a ver por el pueblo pero básicamente les valemos pito. Yo creo que nosotros tenemos que ver por nosotros, tenemos que adaptarnos a lo que cada uno de los gobiernos tenga porque tienen como ideas cada uno, ¿no? Magistrales. y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que estos güeyes hacen para no morir en el fracaso. Yo tengo la experiencia por ejemplo de todo el la cosa que pasó con Salinas, ¿no? Porque también ya Ruco y yo me acuerdo que todo lo de Salinas y lo de y la entrada de Cedillo y que nos fue la chingada, ¿no? Yo la empresa familiar, la empresa de mi abuelo quebró, entonces yo ya vi que al gobierno le vale madre, el gobierno que sea, si quiebra tu empresa o sale adelante les vale madres. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver pues la forma de subsistir, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época cuando todo lo de Cedillo y la gente tenía sus casas y sus coches y que vinieron los de las UDIs, ¿te acuerdas? Y que les dije, les dijo el gobierno métanse a las UDIs y los vamos a ayudar y se cogieron a millones de gentes que tuvieron casas por confiar en el gobierno. Entonces yo no confío ni en los bancos ni en el gobierno, hay que nosotros ver la forma de trabajar, de salir adelante, de mantener a nuestras familias y de hacer lo que nos gusta y ganar dinero de eso. A lo mejor este gobierno no nos va a ayudar a nosotros los que tenemos empresas o los que hacemos teatro o los que hacemos medio porque le vale pito al gobierno todo lo que sea esta cultura. Entonces yo tendría que seguir trabajando y viendo la forma de llevar gente a mis shows y llevar gente a mis obras de teatro y de las programas que yo escribo pues que la gente los vea porque si los ve pues yo tengo más trabajo y si yo tengo trabajo pues tengo dinero. O sea, como cualquier gente pues, ¿no? Claro, claro. No estoy esperanzado que el gobierno me vaya a dar mil quinientos pesos de ayuda al mes, ¿no? Porque eso tampoco me ayuda mucho. ¿Cómo piensas que se ha llevado hasta ahora el tema del COVID? Yo creo que nadie sabe nada en el mundo. O sea, yo creo que en el mundo en general vamos descubriendo qué chingados con el COVID. Creo que los gobernantes de todo el mundo muy en su papel de yo las sé todas ponen fechas, ¿no? Vamos a regresar tal día, vamos a, van a morir tantos, proyecciones pendejas que ni saben ni tienen los datos. Creo que vamos a regresar. Creo que y a la semana siguiente dicen, no, pues la verdad no, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo no creo que vayamos a regresar en septiembre ni las escuelas ni los teatros ni los bares ni nada. Porque hace dos semanas había un, una cosa de un semáforo que iba a estar en diferentes y los, y los municipios de la Esperanza o hace tres semanas o hace un mes y ahorita todo está en rojo y siguen subiendo los contagios y todavía todavía. Nada más quedaba Zacatecas, ¿no? Que hasta tú lo dijiste, estás Zacatecas, camámonos, aunque sea, para mañana, todos para allá. Exacto. Y yo lo dije y ahora ya nadie, todos a la chingada, ¿no? Entonces es como, pues no le podemos confiar a nadie en nada. Hoy, hoy dijo Andrés que habíamos aplanado la curva y yo digo, pues sí, puede ser, es que no llenamos los, los, este, es como sus, 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 sus victorias, ¿no? A medio brazo, como la victoria que voy a vender. No llenamos los, los hospitales y nos fue bien chingón, ¿no? Este, ese es como un gran éxito y yo digo, pues de todas maneras todo está en rojo, no hemos llenado los hospitales, eso qué chingados, cada día se muere más gente, cada día se infecta más gente. Comparado con otras ciudades como Italia o como España que sí se llenaron los, los, los hospitales porque ellos los agarró primero, pues me parece que es como una victoria a medio brazo, ¿no? Ya vimos al vecino que las pinches barbas se le mojaron, pues nosotros lo único que hicimos es procurar que no se nos mojaran, pero de que nos está cargando la chingada, nos está cargando la chingada, ¿no? Claro, se está aplanando la curva pero de las nalgas nada más porque nos la pasamos sentados sin hacer nada. Exacto y, y este, y tampoco creo que deberíamos de salir, o sea, yo si fuera gobernante yo sería malísimo, güey, porque diría, no podemos salir porque se van a infectar, se van a infectar, se van a morir, y lo que, lo que los gobernantes, lo que les preocupaba más es que no se les fueran a llenar los hospitales, ¿no? Porque, ¿cómo voy a atender a la gente si se me llenan los hospitales? Bueno, que no se llenaron los hospitales, pero ahora la gente ya no tiene para tragar y les voy a dar mil quinientos pesos, yo digo, con mil quinientos pesos nadie traga, ¿no? No alarmas. No, pues es como, es como ver lo que pasa en el mundo y ver, ahora sí que adaptarnos a este pedo que es, pues, 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 estas videollamadas, por ejemplo, las, yo ya hice un show por Zoom, ¿cómo te fue? que yo tenía, tenía mucho miedo de hacerlo y lo hice en una convención para 150 gentes y lo hice aquí, aquí hice, en este mismo lugar, hice como el set para que se viera bien y la verdad es que me fue muy bien, hice una hora, pues, yo aquí solo como pendejo, ¿no? Pero, pero la gente, yo veía que se reía y aplaudía y, o sea, me fue bien en el show. Oye, ¿lo cobraste o fue gratuito? No, me pagaron, me pagaron. ¿Anticipado? ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto cobraste? Me pagaron una mamada, la verdad, pero pues yo dije, mira, que me paguen poquito porque igual y me va a ir de la chingada, ¿no? Ah, dinero, ah, yo pensé que si te va, ah, fue dinero. Sí, me pagaron dinero. Ah, ok, ok. Pero una convención, o sea, que si yo hubiera, y luego dije, voy a hacer shows así porque no tengo ni que salir de mi casa, ¿no? Este, pero, pero ahora, por ejemplo, me están diciendo que si grabo un show que porque quieren venderlo en una boletera o como evento especial y yo digo, pues sí, pues esa es la nueva normalidad, pues hay que hacerlo y ya, ¿no? Es como ver cómo podemos generar dinero. Eso, mi querido Jürgen, no es como matarte a ti mismo, no es como competir contigo mismo porque el día de mañana tu show ya lo va a tener, pues quien sea, lo van a grabar, ya sabes, a la mexicana, la pirateada y al rato el show de Jürgen, pues ya está obsoleto. Ah, pero no creo, ¿no? No, pero es que no creo. ¿Tú crees que no? La genialidad, o sea, viene desde dentro, o sea, ya la trae, por ejemplo, Jürgen lo escribe, lo hace, no creo, alguien quiera piratearlo, no le va a salir, va a salir una... Lito, me refiero a piratearlo, grabarlo, güey, o sea, grabarlo, distribuirlo, eso me refiero. No, tampoco. ¿Sabes que no me, no me... No te preocupa. Yo creo que si la gente se roba mi show y lo vende en pirata, diría hasta, creo que me harían un favor, porque de donde salió ese, pues hay más, o sea, no es que me sepa un chiste o que pueda escribir un chiste y ya no puedo escribir nada en la vida. claro, yo sí creo que, los que nos dedicamos a hacer contenido, pues hacemos contenido, si la gente ve mi show grabado, pues seguramente al año que entra va a haber otro show nuevo y seguramente a lo mejor a los dos años va a haber una obra de teatro, o sea, siempre estoy haciendo contenido. Mucho tiene que ver con, o sea, hay, en internet, en mi página hay tres shows o cuatro completos, que es el primero que hicimos en Netflix de Están Dopados, el primero que hice yo un show completo, por ahí uno que hice en Están Parados un especial y pues tienen que ver unos con otros, pero también cambian, pero también creo que como comediante vas desarrollando, porque tiene que ver, mi vida tiene que ver con mi comedia. Claro. Por ejemplo, yo cuando escribía La Familia Peluche, mi hija era bebé, Valentina, y muchas cosas que pasan ahí hablan de cuando los niños son chicos y no sé qué. Ahorita Valentina ya va a entrar a la universidad, ¿no? Entonces yo ya tengo que hablar de mi hija en la universidad, de mi hijo que es más alto que yo y que tiene 12 años, o sea, y todo eso lo voy reflejando en mi forma de ser y lo voy poniendo en mis libretos, o sea, los libretos que escribo para teatro, para shows, para televisión, para los programas como Lorenza, tienen que ver con el Jürgen que soy ahora, el 2020, ¿no? Claro. Y así, pues, iré yo evolucionando y cuando tenga 70, pues ya voy a ser bien amargado y mis guiones van a ser bien amargados. Pero van a ser buenos, sí, claro. Sí, porque también la amargura es chistosa. Es genial, sí. Por supuesto. Oye, Miguel Jürgen, te podemos hacer una serie de preguntas, van a ser preguntas rápidas. ¿Una y una? ¿Estás listo? Sí, sí. Si mañana te levantas con alguna nueva, no sé, habilidad, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría? Mañana voy a poder hacer esto nuevo. Ser director. Ser director de cine. Ok. Árale. ¿De verdad? ¿De qué género? Sí, sí. ¿Romántico, comedia, terror, etcétera? Comedia. No, pero ¿por qué no cambiarle? Comedia, comedia, no, comedia, yo soy comediante 24-7. Comedia, pero más, más, más tipo, porque aparte, en mi vida, ahorita yo estoy, pues en Televisa y yo hago esa comedia. ¿Sabes como qué comedia me gustaría hacer y dirigir y todo eso? ¿Han visto las series de Ricky Gervais? Sí, claro. Extras, ahorita hay una que es Better Life, esta comedia que maneja con drama y, o sea, que tenga comedia y que pueda llorar y que puedas reír y todo eso, eso me gustaría hacer. Inteligente, ¿no? Es una comedia inteligente. Pues no sé si inteligente porque yo creo que ese güey es un amargado, más bien es como lo que quieres hacer, ¿no? O sea, yo hago casi, casi, por el tiempo que tengo de la comedia que yo escribo ahorita, por ejemplo, Lorenza, te puedo decir que el 80% es lo que yo quiero hacer y el 20% pues me tuve que adaptar a Bárbara, al productor, a las condiciones de Televisa, pero, y soy de los afortunados que puede tener un porcentaje muy alto de lo que hace. Pero creo que Ricky Gervais hace casi el 95% de lo que quiere. Yo quisiera, si pudiera hacer eso, eso. Ok. Muy bien. Leo. ¿Cómo, ¿cómo defines tu carrera, Jorgen? Exitosa. Muy bien, muy bien. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿La última vez que cantaste a solas, mi querido Jorgen? No, no canto, no soy muy bueno, no. No, ni en la regadera. No, no, no. Solamente para molestar a mi mujer, le canto por chingar, ¿no? que es lo que hace el comediante. Sí, por chingar nomás. Oye, ¿qué consejo le das a los jóvenes que quieren seguir esta carrera? Trabajar, trabajar mucho, no creérsela, perder piso de vez en cuando, pero tampoco creérsela tanto, y trabajar. Lo único que te hace, yo creo que en la vida, exitoso, es la cantidad de horas que le dediques al trabajo. Ok. Muy bien. Si el día de mañana pudieras, ah, perdón, perdón. Sin perder que tienes una familia, ¿no? O sea, para mí lo más importante es mi familia, no hay ningún trabajo que sea más importante que eso, pero se dedico muchas horas a trabajar. Sin desatenderla, ¿no? O sea, que salga lo suficiente como es tú para llenar la despensa. Exacto, las despensas, todas chingues. De las dos casas, de las tres. Me van a romper el hocico. Si pudiera cenar con alguien, cualquier personaje que tú eligieras, ¿con quién sería? ¿Hoy en día? Sí, sí, sí. Creo que hoy en día me gustaría cenar con Eugenio. Muy bien. ¿Sabes? Cuando yo trabajé con Eugenio, yo era muy nuevo en el medio y creo que ahora ya soy, vamos a decir, que un escritor maduro y me gustaría ver cómo ve él el mundo porque él también ha madurado muy. Entonces son de esas que me gustaría platicar. ¿Ya no tienes contacto con él? No, hace mucho no lo veo. Lo vi, la última vez que vi a Eugenio, creo que iba a sacar la película de ¿Y ahora qué? ¿Y cuál? No se aceptan devoluciones. Ok. Fue la última vez que lo vi. Sí, muy bien. ¿Cómo haces para mantenerte vigente? Trabajando con jóvenes, creo que trabajar con jóvenes, hacer shows con chavos, ver cómo, qué les hace reír, qué les gusta. Yo siempre en los equipos de escritores tengo gente joven que tiene otra visión. Sí, claro. Más bien, sí aprendo y me actualizo cómo hablan, cómo ven la vida, cómo muchas cosas que nosotros somos otra generación. Nosotros, yo creo que la generación X somos la generación del esfuerzo, ¿no? Que era, nosotros nos enseñaron a chíngale, esfuérzate y tal vez lo logres. Creo que mientras más jóvenes se esfuerzan menos porque los, pues alguien los enseñó a que todos se lo merecen. Tienen otra opinión del mundo, ¿no? Yo no los critico, yo hubiera querido ser de esta época, ¿eh? Porque sí me chingaron mucho mis papás. Sí, de los jóvenes aprendo y me actualizo. Oye, mi querida Jorgen, hablando de la educación porque fuimos educados muy parecidos según tu monólogo, pues, el chanclazo, el fregadazo y todo. Sí. Yo igual soy generación X y igual era fregadazo y párese, carón, y trabajale y barre y desde abajo para que aprenda, ¿no? Y en ese sentido, si pudieras cambiar algo precisamente de esa educación, de ese Jorgen pequeño con tus papás, ¿qué cambiarías? Yo creo que me hubiera gustado entrar al medio más joven. O sea, yo siempre quise estar como en el escenario. Para mí, el teatro me mama, cabrón, siempre. y en mi familia, como nadie era del medio, pues, no entendían esta necesidad que tenía yo de hacerlo. Si hubiera entrado yo más joven, seguramente, o quién sabe, pues, hubiera hecho otras cosas. Pues, a lo mejor más o menos, no sé, pero me hubiera gustado entrar más joven al medio y generar. Porque cada año que tú eres creativo, aprendes más. Entonces, si llevo 25 años de creativo, me hubiera gustado tener 35. Con la edad que tienes. Exacto. Ajá. Sabría más, pues, que seguramente lo sabré en 10 años, pero... Exacto. Sí. Siguiente pregunta, ¿el amor más grande de tu vida, Jorgen? Mis hijos, los dos, Valentina y Emiliano, son, este... Pues, son mi, pues, mi todo. O sea, en realidad, ellos son los que me hacen pararme. Nunca me piden nada, pero se me hacen pararme y trabajar y crear y verlos, ¿sabes qué? Verlos cuando yo estoy actuando y verlos cómo se ríen y cómo les gusta y cómo opinan. Eso me encanta. Tu motor, por supuesto. A ver, me quedo, Jorgen, si supieras que hoy vas a morir, ¿qué lamentarías no haberle dicho a alguien? Si supiera, no, creo que no, creo que yo todo lo digo, ¿eh? O sea, ¿hacía algo que se me quedara? Sí. No, creo que no, creo que todo lo digo siempre. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, si tuvieras a Dios enfrente de ti, ¿qué le dirías? ¿Qué pedo? ¿Por qué tanto desmadre con tu pinche coronavirus? ¿A quién te quiere chingar o qué? Muy buena, muy buena. Le diría, eh, yo hago reír, eh, a mí no me chingues. ¿Qué actor, qué actor, mi querido Juergan, te interpretaría si hicieran una película sobre tu vida? ¿Qué actor me interpretaría si hicieran una película sobre mi vida? Pues tendría que ser un actor muy amargado, que pareciera que está muy amargado, porque yo, en la vida normal, soy muy margeniudo, ¿sabes? Ok. Me acuerdo, me voy a contar una anécdota, cuando yo me iba a casar, este, eh, llevé a mi novia, ¿no? A la casa. Y entonces mi mamá le dijo, ok, y le dije a mamá, no, pues me voy a casar, y la chingando. Mi mamá, entonces le dijo, mira, este tiene un pinche genio de víbora, entonces si te vas, ya no te aceptas devoluciones, ¿eh? Porque a este le haces tantito y la tiras del putazo, porque siempre he sido muy geniudo, la verdad. Este, entonces yo creo que pues tendría que ser un actor así, que se vea geniudo, ¿no? Ok, no sé. Muy bien. Pero como quiero, o sea, no sé, a quién se te ocurre. Si te puedo decir Sebastián Rulli, no. Oye, ¿qué geniudo, en paz descanse, Héctor Suárez? No, no me llevaba bien con él. ¿Sabes quién estaría bien? Este, o quién me gustaría por la potencia, por la presencia y todo, en teatro, si lo hicieran, pero en teatro, con Jorge Ortiz de Primero. Ok. Ok. Héctor Ortega, un actor que a mí me mamaba así loco y que lo iba a ver a todos lados eran dos. Era Eduardo Palomo y Ari Telche. Yo los veía todas las obras, todos, los vi en una obra juntos, entonces yo era fan de la forma de hacerlo. Muy bien. Mi querido Juergan, si tú fueras una bebida, ¿cuál serías? Mezcal. Ah, bien pinche, bien nacional, ¿eh? Yo soy bien nacional. Yo soy bien raspa. Oye, mezcal y con gusano, ¿no? Sí, sí, mezcal, mezcal, sí, sí, de raspa, sí, nacional, soy muy, muy mexicano, yo, ¿eh? ¿Es lo que más tomas? Es lo que tomo, sí, mezcal y tequila. Sí, soy muy mexicano, ¿eh? Yo amo México, amo ser mexicano, que pienso que todos los demás son unos pendejos al lado de nosotros. Muy cabrón, o sea, sí, yo amo ser mexicano muy cabrón. Oye, ¿cómo sería este mundo si solo hubiese hombres y mujeres que puesen copias exactas tuyas? Pues sería primero muy neurótico el mundo, ¿no? Muy, acomodaría todo porque yo acomodo todo, todo el tiempo, no me gusta tener las cosas tiradas y luego pareciera, pues muy alivianado, sería un mundo muy alivianado, o sea, tengo esos top, ¿no? De esas neurosis que son muy pequeñas, pero todo lo demás, no, no, no existiría la gente este, con úlceras, no existiría la gente que les dan paro cardíacos porque viven estresados y eso no, sería un mundo muy feliz, muy tranquilo. Perfectamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, me quedo Juergan. Ahí están. Ahí están, mi querido Juergan, para que la gente lo conozca un poquito más, el Juergan, el Juergan del otro lado, pues, interesante, ¿no? Interesante haber platicado contigo. Quiero Juergan, ojalá que no sea la primera y la última y este, pues pasa buena noche, mi hermano, porque ya te quitamos un buen rato de tu tiempo. Yo encantado, muchas gracias por ustedes por darse el tiempo y por decidir, este, dedicarme tantito tiempo a conocerme y eso, muchas gracias, muy agradecido. Oye, y los amigos de una radio, los amigos de una radio que te sigan, público nuevo que seguramente todavía no te conocía, pero vas a ver qué hora te van a seguir. Sí, síganme ahí, todas las redes, todas las redes es Juergan, Jacobo, y vean la neta de la nota que saco una a la semana. Yo la hago en un celular, la edito en el celular, me divierto un montón, ¿no? Porque estás muy pendejo haciendo todo en un celular, cosa que nunca me hubiera imaginado que podía ser, ¿eh? ¿Tú lo editas? ¿Tú lo editas, Juergan? Sí, yo lo hago, yo me grabo y en el celular y lo edito en el mismo celular y yo subo todo. Yo pensé que era Manolo. No, Manolo, pinche Manolo. Fíjate, Manolo es un talentazo y entonces hacíamos la neta, la nota y yo estaba haciendo unas cosas en mi imagen que iba yo ahí y el productor de imagen me dijo, oye, necesito a alguien que me ayude con los libretos del programa de la mañana de imagen, creo que un nuevo día, algo así se llama, ¿no? Y yo no puedo, yo no, yo trabajo en Televisión, entonces no puedo, pero yo no, pero pues Manolo es muy cagado. Y entonces dijo, pues mándamelo y moco, güey, que se va Manolo. Y ya lleva allá como dos años y le va muy bien, y está en dos programas. Oye, qué buena onda. Aparte, la sección de Manolo esa es buenísima, ¿no? ¿Cómo chingas Manolo? Esa es la sección de Manolo. Sí, nos la pasábamos muy bien, pero bueno, él tiene también que ganar dinero y hacer su carrera, ¿no? Claro. Manolo estuvo conmigo escribiendo Lorenza la primera temporada, sí, muy talentoso. Ok. Qué bueno. Mi Jorgen, pues que Dios te bendiga, hermano, y que nos vaya bien con el COVID. Estamos en contacto, Ahí estamos en contacto y cuídense mucho. Igualmente, igualmente. Mi Jorgen, que te toca despedir, hermano. Pues vámonos, señores, buena noche, buen día, buena madrugada, a la hora que nos estén viendo. Esto fue Los Sobrevivientes aquí en UNE Radio. Adiós Jorgen, adiós Maro, adiós a ustedes. Gracias. Bye, bye. Gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bye. Igualmente. Bye, bye.